Mujeres, diáconos, líderes, maestros, ministerio de niños, de jóvenes, de parejas, de adultos, ministerio que está por nacer, Señor, para ministrar a ancianos. Gracias, Señor, por el coro de niños tan ungidos que estoy viviendo en este lugar. Gracias, Señor, por este ministerio de alabanza. Cada músico, cada cantante, Señor, gracias, ponemos esta bala en tus manos. Que lleves, estoy viendo en el espíritu, que va a haber un tiempo, no va a ser muy lejano, que se va a poder ver estos servicios por el internet, se van a transmitir. Y gente los va a ver en diferentes partes. Y Junior Allen, estos, unción que hay en este lugar de alabanza, se va a transmitir por el internet y lo van a levantar en otras partes. Y van a recibir la unción que el Señor te ha dado. Y va a ser la bendición a otros. Y el Señor va a ser que se expanda ese toque por todo el mundo. Yo no sé nada, no he hablado con nadie, pero ya se está arreglando algo en el internet. The Lord says, fine-tune it. I'm going to help you with the way that... And if it's fine-tuned, it's going to touch people's lives. Voy a meter esta unción por la red del internet. Y va a tocar vidas. Cadenas serán rotas. Vidas serán reconciliadas conmigo, dice el Señor. Y una fresca unción estará sobre, no solo este lugar, pero donde quiera que se vea y se recibe, dice el Señor. Thank you, Lord. We receive that. Seguimos eso. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ¿Quién ha entregado todo al Señor esta noche? ¿Vos tiene el pauta de los días? ¿Y el Padre? Bendito por Allen y por Gladys. Que este primer año, Señor, es un fundamento para lo que está por venir. Los has estado situando para grandeza y para grande bendición. Gracias por las ovejas heridas que han venido. Sí, los nuevos. Pero también ovejas heridas que han venido. Es una cosecha legítima y genuina también. Porque haré esta casa, dice el Señor, una casa de pálsamo de sanidad de esas heridas. Y vendrán y serán sanados y al mismo tiempo usaré sus habilidades y talentos. Así, dice el Señor, cuando el enemigo los ha sanandeado por espíritus religiosos de legalismo y los ha volviado y sanandeado, los traeré a este lugar. Y durante alabanza, adoración y oír de la palabra serán sanados por dentro, dice el Señor. Y al mismo tiempo que sus heridas son sanadas, los voy a colocar en el lugar de su llamado y serán de bendición. Así, dice el Señor. Yo recibo esa palabra. Levanto las manos y recibo la visita. ¡Dale tu dolor! ¡Aleluya! ¡Dale tu dolor! ¡Dale un friego a ti, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Dale un aplauso al Señor que todo lo está mal! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.